hola hola chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí en CarlosDragon nos hemos metido ahorita a ver qué era lo que estaba pasando para nosotros avanzar un poquito en CarlosDragon y estamos viendo que están haciendo un tipo yo estaba haciendo un tipo de de entrada a nuestra cuenta fíjense y de repente bueno veo que hay intrusos por ahí tratando de hacer algún tipo de daño a nuestra alianza entonces este fíjense no están tratando ellos de hacer algún tipo de daño por aquí están tratando de avanzar en que pero estoy tratando de ubicar a esta alianza pero no la podemos ver no podemos ver nosotros de que quién es que de qué trata no no bueno a ver chicos bueno apenas entré apenas estoy viendo que nos están atacando bastante por ahí hay compañeros que si están atacando un poquito pero yo digo que no deberían meterse en estas batallas yo creo que ahorita es muy beneficioso que nosotros no tengamos que estarnos metiendo en batalla fíjense ahí qué chévere como están tumbándole este bueno todas las tropas ahí a este jugador pero bueno eso se dio de repente que están tratando como que de hacernos un tipo de daño y nosotros chicos somos súper súper débiles nosotros no tenemos una situación como para responder a estos jugadores porque este chicos no tenemos nosotros ni siquiera una buena academia para nosotros estarnos enfrentando ahí fíjense que se también se me están viniendo mejora tu salón al orden a nivel 12 construye fundición por dos desbloquea cualquier unidad guau chicos se nos están viniendo por aquí muchas buenas recompensas y nosotros por supuesto estamos tomándolas todas fíjense muchas gemas polvos etcétera ahí se acabaron bueno este sigamos por aquí alguna evento que estamos haciendo pero de verdad quisiéramos ayudar y tal alianza pero es que somos minúsculos chicos somos no podemos atacar ahorita no podemos nosotros como jugadores que ni siquiera podemos matar a los bárbaros del nivel 6 o sea estamos full full mal con esta situación que nosotros estamos teniendo aquí de que si se nos vienen a atacarnos ahorita no vamos a poder responder y eso es lo que yo estoy teniendo por aquí que no voy a poder responder porque no puedo ganar a ni siquiera unos bárbaros del nivel 6 o bueno si le ganamos a bárbaros del nivel 6 pero a bárbaros del nivel 7 se nos hace súper difícil no? entonces fíjense cómo estamos aquí apenas estoy entrando y estoy viendo que el enemigo está arrasando un poquito aquí con nuestros aliados si nosotros salimos no vamos a hacer absolutamente nada fíjense la academia como lo tenemos nosotros por aquí es que apenas pudimos yo creo que ya está terminando la temporada y fíjense todo lo que tenemos por promulgar no tenemos ni siquiera nosotros algo para mejorar aquí bueno podríamos mejorar aquí podríamos mejorar y por qué no podemos mejorar aquí bueno vamos a mejorar aquí chicos vamos a mejorar ahí pero se fue todas las promulgaciones fíjense que ya no podemos promulgar absolutamente más nada entonces si prácticamente que somos unos minúsculos jugadores aquí en calos dragon chicos ok ni siquiera podemos salir a defendernos contra los enemigos que se están viniendo por ahí y bueno estos jugadores tienen que ser de pago chicos no? estos jugadores que salen así con estos comandantes legendarios etcétera tienen que ser de pago tienen que ser unos jugadores de pago entonces eso es lo que estamos viendo por ahí no? yo quisiera salir a pelear chicos pero es que es súper súper mal que nosotros salgamos a pelear sabiendo que no vamos a demostrar absolutamente nada de fuerza son de papel nuestra... como que se llama? son de papel nuestras tropas incluso si nos enfrentáramos a él que es épico saldría... miren como están frajando nuestras tropas no chicos no 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 para nada para nada no saldría no es buena idea salir a pelear porque ni siquiera a este épico que está por aquí podríamos nosotros enfrentar entonces pero fíjense hemos subido un poquito los méritos hemos subido estos son los kill points no? 509 nuestro primer número en batalla nosotros enfrentándonos al enemigo ya quisiéramos nosotros más adelante enfrentarnos al enemigo uy este viene solito pero yo imagino que esto debe pegar un montón que no me quiero imaginar no? no me quiero imaginar fíjense cómo estamos nivel 25, 21, 17, 16, 15 y fíjense cómo están las habilidades malísimas por cierto no podríamos nosotros tener una situación de estar protegiéndonos no? no podríamos nosotros protegernos por aquí entonces bueno quisiéramos nosotros ir creciendo ya tenemos bueno ya vamos para dos millones de poder pero no tenemos la suficiente poder como para defendernos de un ataque si se nos vienen por ahí algunos enemigos entonces así estamos nosotros por aquí tratando de avanzar un poquito con Carlos Dragon pero la verdad es que ya ustedes saben si nosotros si nosotros quisiéramos ir a batalla tendríamos que mejorar muchísimo más pero fíjense cómo están los enemigos por aquí arborotados están por esta área por toda esta área y yo creo que van a empezar a tumbar banderas no? yo creo que en cualquier momento van a empezar a tumbar banderas por aquí yo creo que son ellos no? si son ellos los que están por aquí cerca y van a ir construyendo por aquí cerquita para ir avanzando en tumbarnos las banderas por lo menos a la alianza donde nosotros estamos no? a ver vamos a ver si podemos seguir nosotros matando algunos barbaritos a nivel 7 a ver vamos a si es que no nos agarran por ahí el enemigo y este nos dañan antes que nosotros lleguemos no? ok vamos a atacar aquí algunos barbaritos aquí nuestros amigos nuestros aliados están tratando es que nos agarraron de imprevisto no? no pensé yo no pensaba que se iban a venir ellos a atacar por aquí fíjense que como sufrimos contra un bárbaro nivel 7 ojalá que los enemigos nos esquiven porque es que sufrimos contra un bárbaro nivel 7 y si se vienen los enemigos por acá vamos a estar perdiendo de manera penosa no? de manera penosa contra un bárbaro nivel 7 chicos que locura no? entonces este si así he entrado y bueno ya nos están empezando a atacar por ahí vamos a meterle unas cuantas tropitas aquí también para acelerar este proceso de pegarle a este nivel aunque nosotros fíjense nosotros podemos usar por aquí las habilidades si no las estamos usando aunque no deberíamos usarla ahorita ya que está a punto de morir no? ok avanzamos chicos avanzamos por ahí que dirán los aliados no? los aliados dirán pero este fray no tiene ni para ni para atacarla ah están atacando algunos barbaritos por aquí xanandu pero xanandu está fuerte fíjense nivel 23 debería tener buenos comandantes por aquí y fíjense que ahí si le están haciendo daño si le están haciendo daño al enemigo aquí le está haciendo buen daño al enemigo eso quiere decir que nuestro compañero está muy fuerte por ahí xanandu xanandu le está haciendo muy buenos pegues por aquí al enemigo pero nosotros tenemos que esperar un poco más no? para salir a batalla si no chicos no vamos a poder aprovechar lo que es unas buenas guerras por ahí yo tenía ustedes saben que bueno hace tiempo a mí me han seriado aquí en Carlos Dragon y tenía ahí unos puntos de mérito o sea unos puntos kills y cuando salió la actualización de Carlos Dragon se nos puso nuevamente en cero se nos puso en cero los méritos ahora yo no sé si es que cada vez que termina la temporada se resetean todos los méritos se resetean todos los puntos kills entonces no deberían estarse reseteando los puntos kills ok vamos a ir para otros bárbaros por aquí no deberíamos estar nosotros saliendo ahora a matar bárbaros pero que bueno que nosotros nos estamos recolectando porque ya se nos hubiera venido el enemigo por ahí a atacar nuestros recolectores pero yo creo que esto no va a parar chicos esto va a seguir adelante todo va a seguir de largo fíjense ahí como van saliendo los aliados a tratar si bueno están fuertecitos a tratar de hacer algún tipo de aguante por aquí y es lo que estamos viendo no es lo que estamos viendo mientras también hacemos aquí una situación de estar uy pero no podemos ir todavía chicos si estamos haciendo esta situación con respecto al enemigo no podemos nosotros estar haciendo misiones ahorita porque nos podría estar yendo mal no nos podrían estar atacando nuestras tropas entonces vamos a esperar nosotros un poco más vamos a permanecer un poco tranquilos y vamos a estar viniendo más adelante a ver qué es lo que pasa por aquí porque esto seguramente van a estar todas estas personas activas tratando de tumbarnos algunas banderas de tumbarnos como reino y eso es algo que nosotros no podemos permitir no entonces bueno vamos es la primera guerra que estoy viendo aquí en que los dragón que se está dando y bueno se está dando esta guerra porque no hay cabecano entonces entre el mismo reino se está dando una situación de ataque y este para esto hay que prepararnos chicos para esto hay que prepararnos y tratar de mejorar nuestra academia lo más que podamos porque estamos súper bajitos con la academia a ver si creo que los amigos nos han ayudado fíjense es que este nosotros hemos mandado a pedir ayuda y fíjense lo que nos han ayudado solamente 10 personas entonces es posible que haya mucha inactividad en la alianza a pesar de que seamos 91 personas hay mucha inactividad no pero nosotros estamos aprovechando la inactividad de muchas personas para ir subiendo e ir alcanzando los porque nosotros también hemos estado meses inactivos entonces ahora estamos pagando esta situación de ser un poco menos fuerte que los demás chicos lo dejamos por aquí nos vemos más adelante a ver qué sigue ocurriendo por aquí cuídense chao chao chau chau